Quiero dibujar tus ojos, quiero regalarte un beso Quiero que me dejes de mostrarte una vez más Que mis palabras solo dicen la verdad Quiero amanecer contigo, quiero ser más que un amigo Quiero que lo nuestro sea una historia sin final De esas que nunca olvidas con facilidad Tan solo quiero estar ahí de vez en cuando En lo más dulce de tu voz y estás cantando Que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos Tan solo quiero ser tu eterno